La corriente arrastra el oro, la corriente es tan sancionada. La corriente arrastra el oro, la corriente arrastra el oro, la corriente arrastra el oro. La corriente arrastra el oro, la corriente arrastra el oro, la corriente arrastra el oro. La corriente arrastra el oro, la corriente arrastra el oro, la corriente arrastra el oro. La corriente arrastra el oro, la corriente arrastra el oro. La corriente arrastra el oro, la corriente arrastra el oro. La corriente arrastra el oro, la corriente arrastra el oro. La corriente arrastra el oro, la corriente arrastra el oro. La corriente arrastra el oro, la corriente arrastra el oro. La corriente arrastra el oro, la corriente arrastra el oro. Corre la agua y baila en nada ¡Gracias por ver el video!